Arranca la semana y lo hace con ligeras subidas en las bolsas europeas. Esta semana vamos a estar pendientes de una referencia importante. El miércoles, esa reunión del Banco Central Europeo, para la cual nos esperan anuncios destacados. Otras referencias de la jornada, no perdemos de vista lo que ha dicho el Banco Mundial, que ha rebajado las previsiones de crecimiento para Asia Oriental, incluido China, y ha advertido de los riesgos. Hay más nombres propios esta mañana, por ejemplo, Hillary Clinton, que ha confirmado que va a participar en la carrera a la presidencia en Estados Unidos. Y no perdemos de vista tampoco lo que puede ocurrir con Grecia, porque ayer domingo el Ministerio de Finanzas griego desmentía unas informaciones publicadas en la prensa alemana, según las cuales funcionarios europeos se habrían sorprendido por la incapacidad de Grecia para presentar unas reformas económicas que satisfagan a Bruselas. De las más cosas, nuestro IBEX 35, de momento, ligeras subidas y muy pendientes en cuanto a niveles de soporte de los mínimos del miércoles pasado, situados en los 11.615 puntos. Dentro de nuestro mercado, recordamos que hoy Avertis reparte dividendo y destacan las informaciones que CaixaBank y OHL cobrarán de manera conjunta por las participaciones que tienen en Avertis 125 millones de euros. Por lo demás, pocas referencias importantes en una jornada que carece de datos macro relevantes.